Fernando Wagner, productor ejecutivo Valentín Pimste. Producción Teleprogramas Acapulco. Todavía se le puede someter a una operación y salvarla. Aún es tiempo, no puede morir. No podemos arriesgarlo sin que ella lo sepa. Y si ella hubiera optado por vivir y no tener hijos nunca, ¿con qué derechos se lo impedimos? Sí, todo eso lo hemos pensado y analizado. Incluso el doctor Baez. Y él, como nosotros, después de conocer mejor a Matilde, tampoco se enrevió a decirse. Sí, 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 ya sé, lo recuerdo todo. Pero hay momentos en que me parece que no puedo soportar más esta farsa. Me va a estallar la cabeza o el corazón, no sé. Pero siento que no lo resisto más. Pablo, cálmate. No te dejes arrastrar por la desesperación porque es peor. Es que no puedo más, Emilio. No tengo un minuto de paz. No duermo, no trabajo. Tengo ganas de escaparme, de esconderme no sé dónde. No sabes nada. Hasta que el momento llegue. Cuidadito. Eso. Despacio. Sí. Convencí a Pablo de que vayamos al cine, ¿sabe? Ha trabajado tanto que necesita distraerse. Elena, no debe tapar en llegar. No, hablando del rey de Roma. Ay, Pablo. ¿Cómo estás, mi amor? Señora. ¿Quién es usted? Pablo. Perdóname, pero no la conozco. Pero, Pablo, no es posible. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No, 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 no. ¿Pero qué hago yo aquí? Pablo. Pablo, mi vida, ¿qué te pasa? Por favor, señora. Por favor, señora. ¿Qué es lo que me está confundiendo? Pablo, por favor. ¿Por qué se comporta así? Pablo. Señora, ¿qué hacemos? No te asustes, Matilde. Ayúdame a llevarlo dentro. Sí. No, 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 no. ¿Qué pretende? No, señora. Sí. Cálmete. Yo no me llamo Pablo. Yo no me llamo Pablo. No me llamo Pablo. Cálmate, papá. ¿Dónde está? Cálmate, mi amor. ¿Qué lugar es este? Ven aquí con nosotros. Ven aquí con nosotros. Señora, es que yo no soy Pablo. Por nadie aquí, por favor. Cálmate, mi cielo. Cálmate, mi amor. ¿Qué es eso? No, señora. ¿Qué me dices? Voy, voy enseguida. Siéntate. Siéntate. Toma. Si el alcohol me hará reaccionar. Y le pondré también un alberto. No, un médico. No, un médico. ¿Un médico? Sí, un médico. ¿Un médico? Sí. ¿Un médico? ¿Te has puesto mal, Matilde? ¿Te sientes mal, Matilde? Pablo. Pablo, mi amor, me has reconocido. Matilde, ¿qué te pasa? Señora Lucy, ya no necesitamos el médico. Venga. ¿Y tú estás bien? Sí, estoy bien. Por favor, mi amor. Por favor, no vuelvas a darnos estos sustos a Pablito y a mí. Porque en una de esas llega el niño sin avisarnos. Oh, mi amor, mi vida. Qué hermoso vestido. Parece un sueño. No sé qué me da llevarlo. Ay, no te hagas problemas. Porque eso lo considero como un gasto de publicidad. Ay, pero ¿llevármelo yo? Claro. ¿Qué mejor modelo que tú para lucir un modelo exclusivo de Lucy Scala? Esto sí que es para darse categoría. El lunes pasado cuando me vinieron a entrevistar de la revista México Social, ¿se acuerdan? Sí. Me dijeron que sabían que yo estaba invitada a la embajada. Que con quién iba a ir, qué ropa iba a llevar. Y yo, muy ufana, detallé esta preciosidad. Y dije que era una creación exclusiva de la señora Lucy Scala. Vicky, ¿te das cuenta de la cantidad de gente importante que te va a ver? Sí. ¿Y con las creaciones que ha traído don Augusto a Mezcua? Él no. Sus millones. Porque ideas e iniciativas, la de Lucy Scala. Lo que faltaba era el dinero, nada más. Eso sí. ¿Me da que lo colgué? Vicky, ¿por qué no llevaste de pareja a Eduardo Mancilla o a Mario Tudani? Primero porque Mario ya había sido invitado. Eduardo no es precisamente compañero que yo necesito en estos casos. Me faltan modales. Pero sobre todo, porque quiero conectar a Emilio con gente importante y representativa. Que lo pueda ayudar en su carrera. O por lo menos darle marco. Vicky, ¿seguro que es por eso? ¿O porque estás por decidir algo muy peligroso y prematuro? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Fernando, después de aquello de la donación de 50 mil pesos a favor de la niñez, no ha dado señales de vida y... ni creo que vuelva a darla. Me han contado, no sé si será verdad, que ha salido y ha ido a jugar polo y a montar caballo con... con Corina Gómez Agüero. Así que después de Fernando, nadie está tan cerca de mi corazón como Emilio. Pero tu amor sigue siendo de Fernando. No, no. No, ya no pertenece a nadie porque nadie me quiere. ¿Y vas a ser capaz de darle esperanzas a Emilio? ¿Así, nada más? Que quiero que sea feliz y solo yo puedo lograrla. Vicky, no seas arrebatada. Y sobre todo no seas vemente. No te dejes llevar de esos arranques de adolescente que luego te complican la vida. No, señora, no es un arranque. Lo he pensado bien. Con permiso, señora. Oye, princesita, como te llaman uno que yo sé, ya es hora de llandar. Ay, qué término más castizo. Mi rancio apellido hispano lo dice. Suárez de Lampa. No creo que eso de los apellidos y el abolengo te importe en gran cosa, ¿eh? No, a mí me importan los apellidos tanto como una huelga en la luna. No dije en broma. Pablo podría llamarse de cualquier forma o... o no tenía un nombre ni apellido. Yo de todas maneras lo querría lo mismo. ¿Y cómo sigue Pablo, Martín? Perfectamente, gracias a Dios. Pero nos dio un gran susto anoche, ¿eh? Ustedes lo vieron. Ay, pero gracias a Dios me duró menos de cinco minutos. A mí tú me asustaste más. Te pusiste más pálida que un muerto. Y cómo no, figúrate. Eso de que tu marido venga a buscarte y cuando llegue te pregunta que quién eres... Hombre, gracias a que ya tengo un corazón blindado, que si no, cuás. Ahí. Esperemos que siga bien. Sí, gracias, gracias. No vuelve a sentirse mal. Pero hoy verá al especialista, por si las dudas. Me alegro mucho. ¿Cuál te vas a poner? Este. ¿Con tu pantalón? Vas a estar esta noche para fascinar a todos los hombres. Oye, ¿qué abrigo vas a llevar, eh? Fíjate que no sé si el de Bison o el de Arniño Blanco o aquel de Flora, ¿te acuerdas? Aquel tan impactón que te impresionó tanto. ¿Tan qué? ¿Tan impactón? Mira, tradúcemelo, por favor. Haz el favor de respetar la ignorancia ajena. Bueno, aquel abrigo tan espectacular que no encontré quien me lo comprara. Ah, pues qué envidia te va a tener la emperatiza, esa, ¿cómo se llama? Esa... Para, para arriba. Esa, si te viera, ¿eh? Oye, ¿no quieres que yo te preste una diadema que tengo preciosa? Con ese complemento se posternará toda la concurrencia. Eres muy amable, chapaldita. Pobre Emilio, pobre de mi hermano querido, qué nochecita le esperan. Pero no, en serio. ¿No te das cuenta de lo que será para Emilio? Entrar en esos salones llevándote a ti en el brazo. Ay, cómo exageras. No, pero de veras. Pobrecito. Tendremos que darle algún tónico cardíaco y otro para los nervios, ¿no crees? A lo mejor en defensa de su dama, se... se bate a... palazos o a espalazos con algún enemigo, ¿no? Empezando así, mira, en guardia. Ay, por favor, Eduardo, quédate quieto. Y deja de pasearte, me estás mareando. Esto que Vicky me ha hecho es un desprecio que no le puedo perdonar. No, no tenía ninguna obligación de invitarte a esa recepción. ¿Acaso eres su novio? Por mí sí. Pero por ella no, así que olvídalo. ¿Pero te parece bien en que entre ese dogo de Emilio y yo pueda dudarse? Ella ni siquiera se tomó el trabajo de dudar. Lo eligió directamente a él. Por eso me ofende más. Vicky sabe muy bien cómo la quiero y lo enamorado que estoy de ella. Y lo que me desvivo por complacerla. Te afanas demasiado, Eduardo. Ya deberías de haberte dado cuenta que eso no da resultado. Nada más mira la hora que es y todavía está esperando. Porque Emilio tenía una operación y no podía estar antes. Mira que asistir a una fiesta apestando a éter. Cuando el olor a éter significa que ha devuelto la vida o la salud a alguien, debe parecer el perfume más rico del mundo. Tía, por favor, no sea romancera y de modé. Y no le propices esas cosas a Vicky que bastante soñadora es. El galero. A ver lo que dices, eh. Compórtate como un hombre, no como un mequetrefe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señorita? Bien, gracias. ¡Ay, qué guapo se ha puesto! Por favor. Son cosas que solo Vicky me puede obligar a hacer. ¡Ah, sí! Me parece muy bien. Va a ser una recepción magnífica. En la sección de sociales de hoy publicó el periódico la lista de invitados. Son muchos y muy distinguidos. Sí, sí, me imagino. Eh, ¿quiere un whisky para entonarse? No, no, gracias. ¿Y cómo le fue la operación? Bastante bien. ¿Por qué? No, curiosidad simplemente. Voy a avisar a Vicky que ya llegó usted. Con permiso, siéntese. Gracias. A usted le deben de reventar este tipo de fiestas, ¿no? Bueno, ni más ni menos que otros. Para mí esta fiesta, pues es en realidad la ocasión para disfrutar de la compañía de una persona estimada. En la embajada o en una villa miserable, el placer, la emoción y el halago están en ser pareja de una mujer como Vicky. Es un honor que no cualquiera alcanza. Así es que usted es otro de sus adoradores, ¿no? Y puedo decir también que el de mayor antigüedad. Ah, qué bien. ¿Y qué tal se avanza en el terreno? ¿Hay chance? Curiosidad de competidor. Exactamente. Hay ciertas preguntas que no pueden contestarse. Siempre y cuando no se le hagan a la persona indicada. ¿Por qué no se la hace usted a la señorita Vicky? Bueno, es que Vicky es muy coqueta y suele alternar sus pretendientes. ¿Y usted cree que los pretendientes así, en plural, le interesan? Bueno, ¿cómo le diría a usted? En esa materia, lo importante es ocupar el primer lugar. Porque los demás son totalmente intrascendentes. Según eso, ¿usted supone que el primer puesto está vacante? No, no. ¿No me irá a decir que a usted le pertenece? Yo nunca digo nada. Ya sé bien. Eso quiere decir que usted es cauto con su esperanza. Sí. Y más cauto todavía con los entrometidos. Miren. Miren esta muñeca. A ver si no parece princesa de cuentos de armas. Ay, no está diciendo nada. ¿Y cómo estás, Emilio? Deslumbrado. ¿Cómo fue la operación, eh? Gracias por recordarlo, Vicky. Muy bien. Eso significa que puedes disfrutar tranquilamente de estas próximas horas. Y un beso para Clelia. Ay, esperadínos despiertas para que nos cuentes todo. Yo también. Hasta luego, Eduardo. Buenas noches. Con permiso. Y deja algún corazón ileso, eh. No seas devastadora. ¿Pero te das cuenta lo linda que he estado? ¿No es el colmo, tía? Ay, sí. Va lindísima. Si pudiera verla así, Fernando, de seguro que ya no pensaría más que en casarse con ella. Buenas noches, mi embajador. Buenas noches. Buenas noches. Señor embajador, buenas noches. Qué bien que viñáramos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Con permiso. Ven por aquí, don Juan Tenorio. Estás hecho un gran conquistador de la noche. Corina, por favor, ya sabes que esas invenciones tuyas no me halagan nada. Sé muy bien lo que soy y cómo soy. No te gusta saber que las niñas se rinden fácilmente ante tus atractivos. ¿Pero cuáles atractivos? Me gusta saber lo que es verdad, Corina. Lo que tú me atribuyes es completamente falso. No soy ningún galán cinematográfico, ni poseo nada que me haga ser el centro de las miradas, como tú dices. Y mucho menos la atención de las niñas frívolas que llenan este salón. Ay, Fernando, ¿pero qué quieres que hagan las muchachas en un lugar así? Aquí nadie viene a meditar y a discutir problemas de estado. Aquí se viene a frustrar, a divertirse, a bailar. Ay, cada ritmo. Ay, cómo es que tan lindo. ¿No quieres que bailemos? Ahora prefiero descansar, perdóname. ¿Quieres? Gracias. Descansaremos, te remerio. ¿Tú verdad crees que no eres atractivo? ¿Pero qué quieres que te diga exactamente? Tengo muchos espejos en mi casa. Pero yo sí quiero decirte que ya que no quieres admitir que eres conquistador, al menos admitas que eres el gran conquistado. Pero por mí. ¿No sientes frío? ¿Quieres que vaya a traer tu abeido? No, no. No te muevas de aquí. Además, el champán es una buena califacción interna. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver. Ay, pero qué colección de loros hay esta noche, ¿no? ¿Te parece? Aún no he visto a nadie que pueda llamarse una mujer hermosa. Gracias. Así es de que yo estoy entre los tantos loritos que... No, no, no. Ya sabes que tú no eres fea. No importa lo que sea cerca de mí, sino lo que a ti te parezca que soy. Me pareces encantadora, Corina. Ay, mira cómo lo dices. Estás imposible. Si no querías venir a esta recepción, ¿para qué me invitaste? Es que yo soy muy aburrido y displicente. Por eso no me explico para qué te empeñas en que yo sea tu compañero. Es que tengo la esperanza de que cambies algún día. Tómalo con calma. Corina. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué hay? Muy bien. ¿Te diviertes? No, ¿y tú? Yo sí. Me encontré un candidato colosal para nuestra Feria de la Gran Amistad. Ven un momento, ¿quieres? Ay, oye, ¿no puedes dejar de hacerte la filantrópica por lo menos esta noche? Acompáñame, no seas tonta. Yo sé por qué te lo digo. Ay, mira que eres pesada. ¿Me esperas, Fernando? Me quedo aquí un rato, ¿puedes ir? Me voy a presentar un mando monstruo. No pierdas el tiempo con ese engreído que te hace el interesante. Ay, me tiene enferma con su disfresencia. Ya no sé qué hacer. Pues hazle creer que no te importa, hombre. Ay, tú estás loco. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Doctor, ¿quién me habla? ¿Cómo no? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eke. Fernando. No te había visto, pero... pero sabía que eres tú. Quizás por tu perfume. Muchas lo usan. Es posible. Pero cuando tú lo usas, cambia el aroma. Gracias. ¿No te imaginaba aquí? No. ¿Me trajeron? Sí. Ya me imagino, casi a la fuerza. Más o menos. Te has vuelto dócil. Estás cambiada. Unos meses más vieja. Tú sabes que no. Eso es pura coquetería. Gracias. Te robó uno. ¿Estás sola? Estoy contigo, Fernando. Te quiero decir si viniste solo. No. Debí suponerlo. ¿Quién te acompaña? Emilio. Ah, sí. Claro. Emilio. Fue a hablar con el embajador. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Viniste solo? No. Con Corina Gómez Agüero. Ah. Ah, ¿qué? ¿No te parece un progreso que nuestra amiguita haya aceptado al fin al pastelero? Se supone que para ella así lo sea. Y para mí, ¿no? No, querida. Tú sabes que no. ¿Por qué me dices, querido? Será porque... Porque lo eres. Vicky. Sí. Hace un mes que quiero hablar contigo. ¿Por qué no lo hace? No sé. No sé. Eso que dijiste es precioso. ¿Por qué? No, no importa, yo sé. ¿Pero no vas a decírmelo? Yo quiero saber. Y yo también. Quiero preguntarte tantas cosas. Miles de cosas. Pues comienza, ¿no? Hola, Vicky. ¿Acabas de llegar? Sí, hace rato. Ay, ahora sí, arrició el frío. ¿Vamos para el salón? ¿Teniste sola? No. Buenas noches. Ah, hola. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Emilio? Encantado de verla. Hace tanto tiempo que no nos saludábamos. Pues sí, ¿verdad? Sí. Corina Gómez Agüero. María de la Paz, Almada. ¿Qué tal? El doctor Emilio Suárez. Ah. Pero ya se conocen, ¿no? Sí, sí, ya nos conocemos. Estuvimos en tu casa, María de la Paz. Encantado de volverla a ver. Uy, 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 qué formal. ¿Te olvidas que nos tuteamos? No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, vamos a saludar a María, ¿no? Se va a sorprender mucho. Compañense. ¿Tú no vienes, Corina? Muy buena. Vamos. Pásen, Paz. Me alegra verte, ¿eh? Hace tiempo que quería hablar contigo. Pero sabía que estabas peor que Sorbo. Y no querías oír. ¿Qué cosa estás diciendo? Cometiste la... la injusticia... la torpeza... de no escuchar más que a tu furor y a tu despecho. Esas pasiones... te... te cegaron. Olvidaste mencionar... el miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? A volver a ser engañado. No, no te engañas. Me engañaron y me mintieron y... me hicieron la farsa más grotesca que se pueda encontrar. No, no es verdad. Nunca vas a poder ni saber ni imaginar... lo que me cuesta contradecirte. Pero es honesto y leal que te lo diga. Y es necesario que escuches... al único ser que al ponerse de tu parte... ya te demuestra que es capaz de... de... de no mentir. De ser sincero. No sé. Y te lo agradezco. Pero... Pero ya es demasiado tarde. Eso quería saber. Pero... dicho por ti mismo. Si no te hubiera encontrado aquí... hubiera ido a preguntártelo a donde fuera. Así que calcula lo importante que es para mí. ¿Especialmente para ti y mi hija? No. También es importante para ti y para Vicky. Por favor, contéstame. ¿Consideras tú... que es absoluta y definitivamente tarde... para todo? ¿Sostienes que es tarde ya para todo, Fernando? ¿Absolutamente para todo? ¿Qué quieres decir? Eso solo. Que si ya es tarde para reanudar aquel amor... de aquella felicidad... estúpidamente perdida. No te comprendo bien. Tienes que comprenderme. Tienes que ser sincero y contestar. Renunciaste a Vicky. No podías creer que fue sincera en su amor. Hay otra mujer en tu vida. Pero, Emilio, ¿hasta dónde vas a llevar tu nobleza... y tu grandeza? Ese es asunto mío. Pero, tú cuida de que sea absolutamente verdad lo que me contestas. Porque de eso depende un cambio muy grande en mi vida. ¿Qué tendría que ser tan grande y tan abnegado como tú? Y mentirte. Decirte lo que en el caso inverso yo sé que tú me dirías. Pero yo no soy generoso. Yo no sé renunciar ni siquiera a aquello que rechazo. No, no está claro. ¿A quién rechazas? ¿A Vicky? ¿Y a quién no renuncias? A Vicky. Perdóname, Emilio. Emilio. Sí. Te llaman por teléfono. El doctor Bermúdez. ¿Bermúdez? Qué raro. Con permiso. Qué cara que tienes. ¿Que acaso me has conocido otra? Claro que te conocí otra muy distinta. Pero aquella era tu obra. La que tú modelabas para mí. Esta de hoy es la mía. Fernando. Sí. Quiero hacerte solamente una pregunta. ¿No me perdonaste o no me creíste? Creo que ninguna de las dos cosas. Si no me perdonaste ni me creíste, no entiendo por qué estás aquí conmigo. Yo nunca trato de analizarme ni de entenderme, Vicky. Ni de entender a los demás. Es demasiado difícil. Y demasiado arriesgado. No consigue uno entenderse a sí mismo. ¿Cómo puede tratar de comprender a los demás? Hay tal vez una contradicción. Cuando uno se quiere demasiado, no se comprende. Pero para comprender a los demás hay... Hay que amarlos. Sí, ya sé. Ese es tu fuerte. Quieres tanto a los demás, a todos. Que no sabes querer solamente a uno. Con amor de mujer puedo querer solo a uno. ¿Puedes? Sí. Y también querer a muchos. Compadezco a los seres de corazón tan estrecho que solo tiene lugar para un cariño egoísta. Conozco muy bien tu teoría sentimental y universalista. Amar a todos. Amarlo todo. Muy evangélico. Pero yo soy muy exclusivista. ¿De qué? De mí. ¿De ti? ¿Cómo? Porque cuando te conocí eras bastante universalista, como dices tú. Bueno, más que universalista, yo diría cosmopolita. ¿También? Pero eso era solo una actividad del cuerpo. Del cuerpo, ¿entiendes? Como puede ser un deporte o una clase diaria de gimnasia. ¿Cómo eras por dentro, mientras por fuera conocías todas las variaciones del concierto amatorio? ¿Andante? ¿Alegro? Por dentro seguía siendo... un solista. ¿Un solista sin acompañamiento? Sí. Como un pianista. Y luego, ¿cuándo conociste lo que era un dúo? Entonces realmente me sentí... un virtuoso. Algo casi inverosímil. Como si siguiera siendo solista y... y al mismo tiempo acompañante... del otro instrumento humano. ¿Por ejemplo, piano y violín? Pero musical. Estás desplegando ironía e ingenio. ¿Quieres burlarte y no sabes de quién? ¿Si de ti o de mí? Solo en el broma puedo soportar algunas cosas. ¿Feliz de ti? Yo nunca hago broma... con las cosas que no soporto. Perdona mi tardanza. Adiós, Fernando. ¿Pasamos al salón de niños? Sí, cómo no. ¿Qué quería el doctor? Ah, era por el asunto de la amnesia de Pablo... que ayer sufrió en el instituto. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, pero apenas fue un relámpago. No reconoció a Matilde. Pero enseguida se recobró. Ni siquiera hubo necesidad de recurrir al médico. Sí, de todos modos, lo obligué es que fuera a consultar con el doctor Bermúdez. Qué bien. ¿Y qué te dijo? No, pues, a la tiente. Ya vine, mami. Vaya, ya era hora. ¿Y Gustavo? No subió porque pensó que tú ya estabas acostada. Acaba de irse. Pero no te enojes, mamita. Lo que pasa es que el concierto se prolongó mucho. Aplaudieron tanto que tuvieron que repetir piezas. Al salir luego traté de hablarte, pero nadie me contestó. Oye, ¿por qué se descompuso el teléfono? ¿Qué pasó? No, no, no. María y yo estábamos en el departamento de tu tío Mauricio ayudándolos a empacar. Se van mañana muy temprano. ¿Siempre dejó el departamento? Sí. ¿Y las muchachas? Pues, se irán con su padre, naturalmente. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué maravilla! Será como quitarse un parche adhesivo. Al fin me libraré del engorro de esa metiche de Yolanda, mamá. Siempre se mete donde no debe y en el preciso instante en que no debe. O que tiene demasiada sutileza y maldad para encontrar los términos más hirientes. Por desgracia no te falta razón. Pero tenemos que ser tolerantes. Perdonar y tratar de corregir siempre. Es una de las obligaciones de Cristiano, hija. Corregir al que hierra. No, no. Con mi primita Yolanda no hay Cristiano que tenga la oportunidad de practicar esa obra de caridad. Ella simplemente no lo permite. Se cree infalible y sabia como una Sor Juana Inés de la Cruz. Y es sencillamente insoportable. Bueno, ya deja de recupuñar. ¿De veras? Bueno, lo bueno es que al fin se irá y nos dejará en paz. ¿Quieres tomar algo? No, mamita. Gracias. Gustavo me invitó a comer una hamburguesa. Se me quitó el apetito. Mejor vamos a descansar, ¿ok? Bueno, recoge tu abrigo y apaga la luz. Tenemos que levantarnos muy temprano. Ya me dio de la noche. ¿Qué será estas horas? A ver, ve a ver, hija. ¿Cómo tú? Yolanda. ¿Qué significa? Que he decidido quedarme, tía. Yo tengo derecho a escoger el camino que he de seguir en la vida. Si ellos quieren irse, que se vayan sin mí. No, Yolanda. ¿Tú deberes seguir a tu padre? Tu lugar está con tu mamá, con tu hermana. Ustedes se integran en una familia y debes respetar esa unidad. No. Nada me hará cambiar de opinión, tía. Lo he decidido y me quedaré. ¿Cómo? Pero es que tú no puedes abandonar a tus padres ahora que están dispuestos a reorganizarse. Ellos necesitan la cooperación de todos, todos. No. Yo a ella, a mi mamá, nunca podré perdonarle el que nos haya abandonado como nos hizo. No pensando sino en sí misma. Si a él, a mi padre, menos. Me he dado cuidado con lo que dices, niña. No, no creas que he olvidado que es tu hermano. Pero aún así, ya no siento por él ni respeto, ni consideración. Su debilidad de hombre que lo perdona todo. Por encima de su dignidad, de su amor propio. Pisoteando orgullo y hombría de bien. Ni han hecho despreciarlo. Cállate, mocosa. No tienes derecho para hablar así. Tampoco ellos lo tenían. Para destrozar nuestra vida. La de mi hermana. Porque toda la culpa es suya. Por condescendiente. Porque nunca, nunca empleó la fuerza de carácter necesaria. ¿Cuándo se impuso? Con su autoridad de hombre. De jefe de familia. Mira, Yolanda. Con razón, o sin ella, mi tío sigue siendo tu papá. Y tú estás obligada a obedecerlo, simple y sencillamente. ¿Qué te has creído que eres tú? Un ser humano. Con sentido común. Con autodeterminación. Una mujer que no pidió ser traída al mundo por unos padres irresponsables. Y no tengo por qué pagar las consecuencias de todos los errores de ellos. Pero mi mamá tampoco tiene por qué pagar por los errores tuyos. ¿Y no creas que va a consentir que te quedes con nosotras? Bueno. Eso lo decidirá mi tía. Mira, también yo tengo derecho a opinar y a decidir en mi propia casa. Vete de aquí, Yolanda. Berta, Berta, ten calma, por favor. No es esta la forma de tratar a alguien que te está pidiendo hospitalidad. Aunque reconozca que tienes cosas que reprocharle. Está bien, mamá. Por lo visto no soy nadie en esta casa. Será mejor que me vaya a mi cuarto. No, Berta. Tía Laura. No puedes negarme tu techo. Yo soy la hija de tu hermano. Llevo tu misma sangre, aunque me desprecias. No, Yolanda, yo no te desprecio. Si no me dejas quedarme contigo, te juro que voy a hacer algo desesperado. No necesitas invocar los lazos de sangre ni amenazar para quedarte. Mi casa estará siempre abierta para todo el que la necesite, ya lo sabes. A mí no puedes negar que eres la hermana de mi padre. A veces creo que en este mundo más vale tener duro el corazón. Qué calorcito más agradable se siente aquí. Sí. Te esperan con todos los detalles del hogar. La lámpara, el calor. Y ten por seguro que alguna de ellas está despierta esperándome. Qué bondadosas. Ah. Y no se asoman hasta que no se den cuenta que estoy sola. Porque además son educadas y discretas que da gusto. Siéntate, Emilio. Sí, gracias. ¿No tienes sueño? No. Además, no sé. Después de una fiesta así tan grande, con tanta gente, en la que uno no puede hablar normalmente con nadie porque el ruido no te deja, se necesitan unos momentos de remanso y de intimidad. ¿No te parece? Sí, pienso igual. Pero como soy antisociable, creí que me pasaba a mí nada más. No. ¿Sabes? También yo me estoy haciendo antisociable. Sí, sí, cómo no. Te desenvuelves como una princesa en sociedad. Mmm, qué cantidad de gente. No creí que iba a haber tanta. ¿Y a cuántas de ellas conoces, eh? Tienes hecho un enorme grupo de relaciones. Sí, es verdad. Pero entre todo ese grupo no hay ninguna como Matilde y Laura. Sí, pero tú eres el punto de referencia. No seas parcial. No, no, no lo soy. Pero no puedo negar lo que veo. Oye, ¿a ti te echó el ojo Luisita Almeida? Sí, bonita muchacha. Qué negrura de ojos, ¿no? Qué brillante cabello. Además, con esa tez de brancura mate tan interesante. Pero muy aparatosa, ¿no? Muy llamativa. Y no es extraño. Es tan exuberante. ¿Sabes cómo la llaman? No, no, ¿cómo? La barba azul. ¿Por qué? Porque es viuda dos veces. Ajá, cabello. ¿Y qué? Pobre muchacha, qué fatalidad. Se casó a los 18 y a los 21 ya era viuda. Se volvió a casar a los 22. Y a los 26 enviudó otra vez. Bueno, pero ¿murieron de muerte natural? ¿O ella colaboró con las defunciones? No, no, mal pensado. De muerte natural. Vicky. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Lo que tú quieras. Gracias. ¿Pudiste hablar con Fernando? Sí. Con un Fernando todavía despechado. Urlón. Que me confesó que nunca podría creerme ni perdonarme. Sí, ¿de veras? No me dijo que nunca, pero... Me dijo que en aquella oportunidad... La oportunidad de la ruptura. Y por consecuencia en la conversación que tuvimos en el hotel. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando el asunto era alcancía que te conté. Sí, sí, sí. Bueno, me dijo eso. Que no me creía ni me perdonaba. Así que creo que todo está dicho. Yo creo que no. Fernando es un perfecto tonto. Tiene tal confusión de sentimientos... ...que no sabe ni dónde está parado. Ahora que me recibió así cordial y que platicamos un rato... Te aseguro que cualquier día de estos que yo tenga un rato libre... ...me voy a verlo... ...le voy a decir unas cuantas cosas que se me quedaron en el buche. ¿Para qué? Para que deje de ser un idiota. Porque ya está muy crecidito para eso. Es un pueril, ¿no? Ya no me quiere, Emilio. No te preocupes por resucitar lo que murió. Es que sigue ofuscado. Emilio está herido en su amor propio. Y como es un orgulloso idiota... ...cree que te has burlado de él y que lo has engañado. Si cree eso de mí... ...si lo puede creer... ...es que no me conoce ni... ...ni supo nunca con qué clase de amor lo quise y... ...ni lo quiero. No, no, Vicky. Yo a ti no te puedo mentir. Fernando sigue queriéndote. ...añorándote. Y sobre todas las cosas... ...aunque aparentemente te rechace... ...no renuncia a ti. ¿Quién te dijo eso, Emilio? Él. Él. Fernando. ¿No me mientes, Emilio? Soy sincero, Vicky. Y no sabes lo que me cuesta. Sí, Emilio, lo sé. Ay, no sabes cuánto te estimo esto que haces por mí. Porque sabes que él significa mi felicidad y... ...y por qué eres tan bueno, tan bueno que... ...que a toda costa quieres que yo sea dichosa. Vicky, por favor. No, Emilio, no. Jamás podré ser feliz. Porque Fernando nunca me perdonará y... ...y yo... ...yo jamás dejaré de amarlo. No sé si tendré fuerzas para seguir soportando sus desaires. Sufres así. Te aseguro que Fernando te quiere. Que no sabe vivir como vive. Que está atormentado. Pese a la práctica de tres meses que hizo... ...paseando por Europa con Margarita. No sientas despecho tú también. Piensa que Margarita no fue para él ni el amor, ni la pasión... ...ni nada que no fuera una compañía. Para no enloquecer recordándote. Emilio, querida. No tengo palabras para agradecerte la nobleza y el heroísmo de esto... ...que estás diciendo, pero... ...pero es un sacrificio inútil de tu parte. Las palabras y la actitud de Fernando... ...me han hecho comprender cuánto se destruyó en él. Y la imposibilidad de volver a ser lo que... ...lo que fuimos el uno para el otro. El amor no es nunca igual a sí mismo. Puede volver a ser de otra manera... ...tan grande y tan profundo como la anterior. No. No. Porque antes Fernando creía en mí totalmente. Yo era su amor, su pasión, su cariño... ...su amiga, su ternura... ...su ensueño, todo. Y lo sigue siendo... ...aunque él no lo sepa. ¡Ay, qué cazada! ¡Qué cazada! ¿Qué pasó? ¿Todavía no se va la bicharraca esa que acaparó a Vicky? ¡Ah, qué va, pobre Vicky! No ha podido deshacerse de ella. Debe estar ya mareada. Porque la señorita esa que bien podrían alquilarla para mástil de circo... ...por lo larguirucha... ...debe tener la lengua más larga todavía. Habla como una metralladora. ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Cómo lo dijo desde que entró que no venía a comprar nada sino a vender? ¡Ay, pues por estrategia, chaparrita! Si lo hubiera dicho, enseguida habría recibido un rotundo rechazo. Y entonces, adiós, comisión. Pues que ese tipo de vendedores no trabaja a sueldo. Tengo entendido que ganan un porcentaje sobre el monto total del seguro de vida que logren colocar. Así que cuanto más y más fuerte sea, mayor ganancia. Pues yo tengo que asegurarme porque mi vida está en peligro. ¿Cuánto crees tú que valdría una personita así como yo? Pues, pues ser bueno porque si te compraran por metros... ¡Uy, no, no, no! Por metros no, no valdría nada. Y entonces la aseguradora esa o como se llame, tampoco ganaría nada. Pero no, en serio, en serio. Debe ser bueno eso de asegurarse, ¿verdad? Pues te diré, a mí si tuviera dinero no me gustaría. No, ¿y por qué? Porque estaría siempre temiendo que los beneficiarios me tendieran trampas por doquier. La muerte me acecharía a cada paso. Ay, nanita, cruz, 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 cruz. Nada de noche, papito. Tú siempre con ganas de bromear. No, sí, bromeo con eso. ¿Por qué? Se me ocurre que cuando nazca tu hijo, en vez de llorar, va a reír. Ja, ja, ja. Carcajadas, ¿eh? ¿No crees? ¿Pero alguna vez puedes estar tú seria más de dos horas seguidas? A las pruebas me remito. Vas a verme esta noche. Ah, sí. Según dijo la señora Lucy, tenemos una importantísima reunión con don Augusto, Dani y don Manuel para conversar sobre los proyectos de la instalación del consultorio dietético aquí mismo. Ay, qué bueno. La señora piensa alquilar el otro piso que está libre para eso. Pero tú no estás obligada a asistir. Dijo la señora que solo en caso de que te sintieras bien. Ay, pero ¿cómo que no? ¿No ves que se tratará también del tema de la instalación de la clínica de cirugía plástica y reconstrucción? Ah, no, pero tú estate tranquilita, ¿eh? Tranquilita, tranquilita. A ti no te van a agarrar, ¿eh? Claro. Tú ya no tienes remedio. Ay, chiquita, ¿y tú qué? ¿Yo qué? ¿Yo? Yo voy a la iglesia, no voy a dar gracias, voy a reclamar siempre. Bueno, no es para tanto. No, no, lo que es que si entran en un cirujano plástico aquí en circulación, a uno no le quedaría nada de lo que le dio la madre naturaleza. Calcula lo que le haría en Edelmira, que tiene una especie de botón en vez de nada. Sí, ¿verdad? Oye, mientras tú y yo estamos aquí cotorreando. Comiendo prójimo. Bueno, comiendo prójimo, la pobre Vicky se la está viendo negra con esa señora. ¿Qué tal si la rescatamos, eh? Ay, sí, todas para una y una para toda. Ajá. Ay, oye, apurémonos porque Vicky con tal de quitársela de encima es capaz de firmar el contrato y asegurarse. Bueno. Oye, pero espera. Espera, espera, ten una lagunita. ¿Es seguro de vida o seguro de muerte? Ya me hice un lío. Seguro de vida, mujer. ¿Pero cómo que de vida? Eso está mal. ¿Por qué? Porque la vida no te la puede asegurar nadie. La que está muy segura es la muerte. De esa no nos libra nadie. ¿Viste lo que es tener genio? ¿Qué te parece si ya que está a mano la vendedora, aprovecho y me hago asegurar esta cesera genial. Sí, sobre todo es genial. Mira, ven acá, chiflada. Vamos hasta la vara, Vicky. Y no metas el choclo. ¿Quieres? No, no. Ven acá, chiflada.